Ella tiene todo lo que siempre soñé, es la chica que busqué, es la chispa de mi piel, mi primer amor, mi primera vez Ese es el regalo que tanto esperé, cuando no pensaba ya, en volverme a enamorar, ese es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer, somos los hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí, y que juega contigo Por el amor de esa mujer, somos los hombres con un mismo destino No te me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé Cuando está conmigo la mujer, le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer, la hace despertar, la hace comprender Cuando está conmigo es mí otra vez, cada beso sabe a mí, esa tía de los dos Pero en el amor jugamos los tres, por el amor de esa mujer De esa mujer, somos los hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí, y que juega contigo Por el amor de esa mujer, somos los hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé 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 Lucharé